Oh, para mí, en la playa, solos tú y yo gritando, amor, no te vayas Caga el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando, amor, no te vayas Caga el corazón Caga el corazón, en la playa, solos tú y yo gritando, amor, no te vayas Caga el corazón Caga el corazón Caga el corazón Caga el corazón